hola hola qué tal buenas tardes bienvenidos a la tienda de fortnite qué onda a ver qué es esto que está aquí estelar el guardián de grietas a ver estela el guardián es el guardián o la guardián en el guardián de grietas ok pero es una skin muy parecida a la que ya tenemos del eterno y el precio del objeto es de mil quinientos pavos mil quinientos está padre su pintura en la cara la verdad eso sí está padre y los ojos también están padres de ahí tenemos la herramienta de recolección juramento del guardián también está padre la herramienta de recolección la espada y tenemos colores del guardián es que es muy para eso yo creo que esta skin le conviene a los que no compraron el pase y sólo quieren la skin como la del eterno es muy parecida y esa es la pantalla de carga hay la skin sola no cuesta muy cara cuesta mil doscientos pavos la herramienta de recolección quinientos y el papel trescientos después vamos con lote arácnida si el camo está pero pero también se parece mucho a la del pase estamos con el caballero arácnido este cuesta bueno es un pack de dos skins viene con caballero arácnido veamos ahora veamos a caballero con la con la mochila tres mil pavos tres mil pavos dos skins es en la segunda skin la mochila del caballero arácnido después tenemos el pico rompetelarañas el planeador señores el planeador y este papel que se puede usar con el hombre araña también está bueno tres mil tres mil pavos señores el paquete y lo pueden comprar por separado la skin de arácnido cuesta dos mil pavos caballero arácnido dos mil pavos planeador mil doscientos el rompetelarañas ochocientos y esto es tan interesante para usarlo con una skin de spiderman quinientos pavos se me hace no como que para usarla con spiderman está bueno después tenemos lote frutas forestales yo creo que esta skin ya depende de la la persona que tenga este estilo que le guste este estilo de de skins es como de tipo caricatura o de anime más bien caricaturesca y estos son los dos estilos después está el mazo fresazo también en dos estilos me imagino que hace un moradito el otro ahí tenemos el papel frutos rojos el precio del lote es de mil setecientos pavos Bella del Bosque cuesta mil doscientos la herramienta de recolección ochocientos y el papel trescientos yo creo que ahí por ejemplo una chavita que tenga ese estilo que le guste ese estilo no estaría mal esta skin pero pero a mi gusto no, no después tenemos el arquetipo de sombra esta no está mal la mochila está padre me gusta la skin me gusta la skin el traje, las botas la cara no me gusta tanto pero el traje si está padre es el artillero nocturno es en un solo estilo está más padre el otro y ahí está esta es la mochila y ahí viene lo que es la sombra del equipo mecha que yo ya tengo una que vino con el club pero es un color diferente y esta es la mochila también ajá dos mil ochocientos pavos el lote de ahí viene el sombra del equipo mecha mil quinientos pavos las herramientas de recolección ochocientos el atuendo arquetipo de sombra mil quinientos la herramienta de recolección de calibrador sombrío quinientos y el atuendo de artillero nocturno mil quinientos de ahí tenemos asesina espartana de ochocientos pavos de ochocientos pavos esta skin está buena y el precio está muy muy aceptable después tenemos sombra oculta no me convence esta skin y el precio es de mil quinientos pavos y aparte el precio también se me hace un poco elevado yo creo que debería ser como mil doscientos si no es que hasta ochocientos de ahí tenemos este pico que se llama destapador también muy malo la espada con destapacaños no 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 de ahí tenemos el planeador prismático este si esta padre ochocientos pavos el color va cambiando de colores y tenemos muchas skins prismáticas osea que no estaría mal después tenemos el gesto of you de doscientos pavos y este gesto de cuatro jugadores de master of puppets que anda los vamos a comprar si señor y le damos reclamar y ahí tenemos john cena uncharted que revisamos el día de ayer el casillero el casillero de x2 twins de este casillero si les dije no que este pico si me gusto esta esta chido quinientos pavos de ahí el lote de reflexiones oscuras que también lo revisamos ayer los bastos del magma bioluminescencia lote de fuego oscuro que ya nos hemos revisado mis anteriores el pase de batalla y la suscripción de club de Fortnite que todavía no sabemos cuál va a ser la próxima skin vamos a ver si renovamos o no dependiendo de cuál será la próxima skin ahora este bueno vamos a pasarnos ahora a la tienda en inglés muchas gracias por estar aquí y ahorita nos vamos a la tienda en inglés señoras que vamos a subir en youtube también espero les haya gustado nos vemos gracias